Todo comienza en una noche, con un hombre manejando un tráiler. De repente un automóvil se le cruza en el camino, obligándolo a detenerse. Unos delincuentes bajan del carro y lo noquean con una pata de cabra. En ese momento, los delincuentes abren el tráiler y encuentran una caja. La revisan y al abrirla descubren algo inesperado. De repente, la puerta del tráiler se cierra bruscamente y el vehículo comienza a moverse, mientras escuchan los gritos de los asaltantes atrapados dentro. El cómplice, que estaba afuera, abre las puertas y entra, solo para encontrar a sus compañeros muertos y a un maniquí en medio de ellos. Al voltear, el maniquí aparece detrás de él y lo mata. El conductor, que había quedado noqueado, despierta y ve al muñeco, huyendo aterrorizado. En su desesperación, es atropellado por una chica que también logra ver al maniquí, y así comienza No apartes la mirada. La policía interroga a la chica, Frankie, preguntándole si vio algo más después del accidente. Ella visiblemente nerviosa responde que no. Al llegar a su casa, su esposo, Steve, intenta animarla hablándole sobre sus planes a futuro, pero Frankie sigue afectada por lo ocurrido. Steve, al notar su malestar, la abraza en un intento de consolarla. En otro lugar, un hombre contesta el teléfono y con tono serio dice que deben recuperar la caja de inmediato. Al día siguiente, Frankie revisa el perfil del hombre involucrado en el accidente, mientras en otro ángulo se revela que el maniquí ahora está en su casa. De repente, sona el timbre, pero al abrir la puerta no hay nadie, solo un paquete. Instantes después, vuelve a sonar el timbre. Al abrir, se encuentra con el amigo de Steve, que solo pasa a pedirle las llaves del carro. Más tarde, Frankie se da cuenta de que el maniquí sigue en su casa. Asustada, sale corriendo y se encuentra con su amiga Lucy, a quien le cuenta lo que está ocurriendo. Juntas revisan el armario, pero no encuentran nada extraño. Después, Frankie y sus amigos van a una fiesta. Allí, Frankie conoce a Jonah y le cuenta que alguien había estado en su casa. Jonah también llega a ver el maniquí. Cuando se van a retirar, la amiga de Frankie le sugiere que se quede con ella porque hay un chico que la está mirando. La amiga le ofrece unas pastillas a Frankie para ayudarla a olvidar sus problemas. Mientras baila, Frankie menciona que no se siente bien y se dirige al baño. En ese momento, las luces y la música se apagan. Al salir del baño, Frankie se encuentra con su amiga llena de sangre y todos a su alrededor muertos, mientras el maniquí está actuando como DJ. Frankie y su amiga intentan escapar, pero el maniquí mata a su amiga. Frankie llega donde están sus amigos y la policía la interroga. Ella menciona al maniquí, pero no le creen. Jonah camina solo en medio de la noche cuando un hombre con su perro que estaban paseando lo asustan de casualidad. Y al voltear, Jonah se da cuenta de que el perro está solo y llorando. Ya no está su dueño. Luego, ve al maniquí a lo lejos y piensa que es el dueño del perro. De repente, suenan las campanas y el perro se aleja, mientras el maniquí desaparece. Jonah sigue caminando y vuelve a encontrarse con el maniquí, que ahora está acompañado por otros maniquíes, incluyendo uno justo frente a él. Asustado, retrocede lentamente y luego corre hasta llegar a un pasadizo donde ve un hombre frente a una furgoneta. En ese momento, un niño en bicicleta aparece y desaparece, seguido por el hombre que se aleja con la furgoneta. Justo después, el maniquí aparece junto al niño. Frankie habla con Steve y le dice que la policía no le creerá y que le podrían considerar loca. Aunque él trata de apoyarla, Frankie le insiste en que necesita que le crea. Luego, Frankie y Jonah conversan sobre el maniquí. Jonah le cuenta que lo vio el día anterior, pero no entiende por qué no lo mató. A continuación, Jonah le muestra un video de internet en el que una chica habla sobre el maniquí, diciendo que siempre la encontrará y que está matando a todos a su alrededor. Sin embargo, los amigos de Frankie y Jonah creen que el video es falso. En ese momento, Frankie abre la ventana y todos logran ver al maniquí, que luego desaparece. Más tarde, aparece en el patio, pero justo después llega Steve y el maniquí desaparece. Frankie le cuenta a Steve lo del maniquí, pero él sigue sin creerle y les pide a los demás que se vayan para poder hablar con Frankie en privado. Mientras tanto, Jonah busca ayuda en internet y encuentra el antiguo comentario de la chica que también había pedido ayuda en línea. Después, uno de los amigos de Frankie, Luis, está practicando natación sin darse cuenta de que el maniquí lo está siguiendo. Al salir del agua, para ver qué ocurre, el maniquí lo agarra y lo arrastra hacia abajo, ahogándolo. Frankie empieza a notar que Steve se comporta de manera extraña y parece estar perdiendo la cordura, ya que comienza a hablar solo. Él le cuenta que tuvo la peor pesadilla de su vida, en la que Frankie se aficionaba tanto con el maniquí que lo abandonaba. En el sueño, Steve sentía tantos celos que la estrangulaba y la descuartizaba. Ahora Steve confiesa que se siente que se está volviendo loco y comienza a mostrar celos hacia Jonah. Con desesperación, le dice a Frankie que la ama más que a nada en el mundo. Al día siguiente, el maniquí comienza a seguir a todos los amigos de Frankie. En un momento de tensión, Drake accidentalmente apunta con una pistola a su novia, Madison, y asustado le entrega el arma a ella para que se proteja. Mientras tanto, Jonah se da cuenta de que alguien intenta ayudarlo y recibe una llamada de un hombre que le dice que debe seguir sus instrucciones al pie de la letra. Luego, Jonah le explica a Frankie que el dueño del maniquí es un hombre llamado Victor, quien lo contactó y le dijo que el trailer estaba destinado a ser enviado a su casa. Preocupada, Frankie comienza a llamar a todos sus amigos para reunirlos y darles información sobre el maniquí. Durante la reunión, Drake expresa su incredulidad y en ese momento, Madison cae desde el piso en el que estaba y en su lugar aparece el maniquí. Más tarde, otra amiga de Frankie, Isabel, siente que el maniquí lo está persiguiendo y lo ve tanto detrás como delante de ella. En ese instante, Lucy la encuentra en un pasadizo y nota que el teléfono de Isabel suena, pero al acercarse se da cuenta de que Isabel ya no tiene ojos. Todos se reúnen y Drake culpa a Frankie, diciendo que ella trajo al maniquí y que por eso Madison murió, ya que cualquiera que el maniquí está condenado. Frankie se siente responsable, pero sus amigos le aseguran que no es su culpa porque ella no sabía lo que iba a suceder. Steve llega, seguro de la situación y no cree nada de lo que dicen, mientras se ríe y comienza a beber. De repente, Lucy señala que el maniquí está allí. Steve se acerca al maniquí y lo toca, bromeando, pero no ocurre nada. Luego se dan cuenta de que el maniquí solo se mueve si no lo están mirando, por lo que deciden vigilarlo por turnos, ya que también necesitan descansar. Frankie intenta hablar con Steve para convencerlo de que el maniquí es real, pero él solo insiste en que quiere terminar lo que está haciendo. Steve empieza a sospechar de la cercanía entre Frankie y Jonah, viendo cómo coquetean y en un arrebato de celos, casi intenta aprovecharse de Lucy. Más tarde, durante el turno de Drake para vigilar al maniquí, se queda dormido. Mientras tanto, Jonah intenta besar a Frankie, pero ella se aleja para ir a buscar café. Es entonces cuando nota que en la computadora de Steve, la palabra maniquí está escrita repetidamente. En un intento desesperado, Steve decide prender fuego al maniquí. Frankie le dice que necesita ayuda, ya que incluso en su tesis, la palabra maniquí está escrita por todas partes y él ya no sabe quién es realmente. Tras quemar al maniquí, este desaparece. Steve, convencido de que solo era un muñeco, se ríe y regresa a su tesis. Sin embargo, cuando los demás van a revisar lo que queda del maniquí, escuchan el grito de Steve. Él aparece caminando sin cabeza y cae muerto. El maniquí lo decapitó y tiene su cabeza. Los chicos corren hacia la casa. De repente las luces se apagan y todos sacan sus teléfonos para iluminar y no perder de vista al maniquí. Jonah y Drake bajan al sótano para revisar la caja de fusibles y logran restablecer la luz. Sin embargo, Drake se queda atrapado en el sótano cuando el maniquí lo encierra y lo mata. Poco después, tocan el timbre y resulta ser Victor, el hombre que llamó a Jonah. Victor les cuenta que solo el mismo diablo sabe de dónde viene el maniquí y que lo ha atormentado durante 30 años. Primero, lo vio su hija y luego su esposa, quienes sufrieron el mismo destino que todos los demás. Él explica que no le pasó nada porque es ciego, pero asegura que aún puede sentir la presencia del maniquí. Victor intentó enterrarlo para acabar con él, pero no funcionó. Mientras Jonah va a buscar algo para beber y Frankie prepara más café, dejan sola a Lucy con Victor. De repente, Frankie y Jonah ven al maniquí y corren a advertir a Victor. Cuando llegan, descubren que Victor ha cortado el cuello de Lucy matándola y luego hiere a Jonah. Frankie, incapaz de ayudar, se ve obligada a mantener la vista fija en el maniquí para que no se mueva. Victor le grita que no parte la mirada y cuando él intenta matarla, Frankie logra esquivar su ataque. Victor le explica que si ella muere, el maniquí perderá sus poderes, ya que no ha visto a nadie más. Desesperada, Frankie intenta esconderse de Victor. Finalmente se oculta en una habitación, pero el maniquí la encuentra. Victor entra también y usando su instinto logra localizarla. Intenta asfixiarla, pero Jonah aparece y golpea a Victor con un bate varias veces, lo que les permite escapar de la casa. Sin embargo, en medio de la huida, Jonah cae al suelo, diciéndole a Frankie que lo siente mucho. Frankie, desesperada, llama al 911. Luego, armada con el bate, decide regresar a la casa. Al entrar en la habitación, ve al maniquí frente a ella y nota que hay un espejo detrás de él. Usando el reflejo, hace que el maniquí se vea a sí mismo, logrando aparentemente acabar con él. Tiempo después, se ve que Frankie ahora vive con Jonah. En una conversación, ambos se preguntan qué habrá sido del maniquí y cómo terminó todo realmente. Luego se muestra que el maniquí fue transportado en una caja, siendo vendido por una gran cantidad de dinero. Mientras los trabajadores intentan mover la caja, se revela que el maniquí no está adentro, sino parado justo detrás de ellos, observándolos en silencio. Y así termina, no apartes la mirada. Espero les haya gustado.